Es la primera vez que se hace una feria de ONG de salud, en el cual trabajan en forma conjunta el Estado, en este caso la Municipalidad, con las ONG que hacen un trabajo de años, totalmente con mucho esfuerzo y muchas veces no son reconocidos. Hay diversas ONGs dedicadas a diversas patologías o diversas circunstancias de la vida, en donde podemos acudir, saber que no estamos solos, saber que la solidaridad y la dedicación está aquí presente. Así que hoy es una jornada de celebración, esencialmente, donde vamos a poder observar las casi 30 ONGs que hoy están presentes, comentando de qué se trata cada una, pudiendo dar consejos, pudiendo dar información. De hecho hay una mesa saludable con frutas, que la idea es también promover estos hábitos de alimentación. Y va a ser una jornada donde también vamos a encontrar desde detección de glucemia, toma de presión, va a estar el banco de hemoterapia con la donación de médula y donación de sangre, para lo cual también se ha previsto un desayuno saludable. Para la tarde además va a haber una charla sobre alimentación en niños con cáncer, un taller de cocina libre de gluten, y el cierre va a estar a cargo de la Fundación Cormillot, donde vienen dos profesionales de Buenos Aires, a hablar sobre el cuidado en general. Así que lo que pretendemos es que esta jornada, año tras año, más allá de que esté por ordenanza, sea empoderado por las asociaciones y poder decir, esto es una actividad que todos los años Paraná dice Feliz Día Mundial de la Salud y dice Feliz Vida. Hoy celebramos, celebramos la vida, sabemos que podemos hacer algo por nosotros mismos, así que invitamos a la población en general a darse una vueltita. Inclusive se van a llevar una folletería única que incluye la información de cada una de las asociaciones ONG para que se lleven la noticia a qué refiere cada una, a dónde recurrir, cuál es su sede o su número de teléfono, en el caso de tener alguna necesidad de recurrir a ello. La sala de mayo la tenemos ahora en este momento, acá están todos los stands de la ONG de salud. A mi izquierda hemos organizado un tipo de auditorio, donde constantemente se van a dar charlas de los distintos tipos de patologías que acá están representadas y el cierre estará a las 18 horas más o menos, que viene gente de la fundación del doctor Alberto Cormillot desde Buenos Aires para hacer el cierre de esta jornada.